Este es Siloe Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Hoy jueves 17 de diciembre de 2015 Horas de la mañana, 6 y 5 de la mañana Y ya está rondando el cable aéreo de Siloe Acá en Cali, Colombia En el decimotado día de operación del cable aéreo de Siloe Con lluvia Este cable está operando con lluvia Este es el decimotado día de operación con este clima Hoy jueves 17 de diciembre de 2015 En horas de la mañana Siloe Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el decimotado día de operación del cable aéreo de Siloe Con lluvia Como ustedes pueden notar está amaneciendo El cable inicia a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la noche Todos los días Ya lleva una hora funcionando en medio de la lluvia Y este es el decimotado día de operación de este sistema con lluvia O sea que 18 días ha operado este cable en medio de la lluvia No se puede operar con rayos, con tormentas Pero está lloviendo como está lloviendo esta mañana No hay ningún problema para operar el sistema Siloe Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero No hay ningún problema para operar el sistema No hay ningún problema para operar el sistema